Los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Miren, ahora estoy con mi hija Vicky, vino a acompañarme, a visitarme, y vamos a cocinar juntas. Hola, bonito día. Pues aquí tenemos lo que vamos a ocupar. Es una cebolla, dos aguacates, un puñito de cilantro, dos tomates verdes o tomatillos, tres jitomates, ajos, un puñito de chiles de árbol, tres chiles guajillos anchos, aceite, quesillo o queso Oaxaca, champiñones, sal, bistec, chorizo o longaniza, y por aquí masa para hacer unas tortillas. Pues yo voy a poner a asar los jitomates, y tomates, y un ajo, y los chilitos de árbol. Acá los voy a poner en el brasero. El bistec lo voy a cortar en cuadritos. Voy a poner un pedacito de cebollita, asar aquí. Porque es lo que le da sabor a la comidita. Cebolla y ajito, ¿verdad que sí? Miren, ya está ahí sin una flor. ¿Verdad que sí? Bien, chula de bonita. Voy a asar aquí, y los chilitos. Los champiñones los voy a cortar en las minitas. Ya desbaraté la flor, miren. Ya están bien asaditas las cebollitas. Y ya están, los tomates también ya están asados. Solo los jitomates les falta un poquito, los voy a dejar un ratito. Ya puse esta cazuelita aquí, le voy a poner a longaniza. Para que se fríe aquí. Está bien bonita, bien suavecita. Aquí la voy a desbaratar. Para que se dore bien doradita. El queso lo voy a rayar, porque este es más fácil para gratinar. Queda más delgadito. Y yo aquí picando la cebollita, miren. Una de la mitad, voy a rebanar, así. La mitad la guardo. Aquí esta cazuelita la voy a poner. Y usted aquí que se doy, que se dice aquí. Y aquí, juntitos, pero no revueltos, miren. Le voy a poner su salecita. Aquí ya se dice con sal. Qué bonito. Está muy bueno. Pues ya terminé de rayar el queso. Está bien bonito. Los chiles los voy a trocear, así con la mano. Y yo voy a picar estos ajitos. Por aquí tengo la cazuela ya con aceite caliente. Le voy a poner la cebolla. Voy a empezar a moler el ajo y la cebolla. Pero siempre la voy a cortar. Para molerla mejor. Se puede moler más bien, más rápida. La cebolla ya está cristalinita. Le voy a poner el ajo. Esta cazuela la voy a quitar de aquí. El ajo ya está comenzando a dorar. Le voy a poner los chilitos. Estos chiles ya están doraditos. Le voy a poner los champiñones. Empecé a moler ya los chilitos. Voy a moler también el jitomate. Así, partidito. Porque siempre el corazoncito, siempre el centro está más durito. El centrito del jitomate. Los champiñones ya saltaron su juguito. Le voy a poner una pizquita de cominos. Y le voy a poner sal. Voy a hacer el guacamole. Voy a comenzar partiendo el aguacate. Miren que bonitos aguacates. Están bien bonitos. Ya voy a empezar. Hacer estas. Estas tortillas. Alargaritas. Porque son para quesadillas. Quiero hacerla medio comada. A ver si está caliente. Porque faltan más rojas las brasas. Pues ya estuvo la primer quesadilla. La primer tortilla. Le voy a poner queso. Y de relleno le voy a poner champiñones. Así es doblada y la voy a guardar aquí en una orillita del comal. Y por aquí esta otra que también ya se infló. Esta la voy a poner, viste, con chorizo. Ay, no más que se me sale. Las quesadillas ya están listas. Así es que le voy a poner a mi mamá una de champiñones y una de viste con chorizo. Gracias, hija. Voy a adornarme estas quesadillas. Esta la voy a poner, su guacamole. También la voy a poner, su chilito molido. Así bien poquito porque luego, no sé cómo estará de picoso. Y así, bien bonito. Bueno, con estas así, ya si están adornaditas, ya están buenas. Pues ahora yo me voy a preparar las mías. Le voy a poner salsa. Y a esta nada más guacamole. Pues ya vamos a probar estas quesadillas que se ven tan buenas. Están riquísimas. Están, que nomás probaran. Bien buenas. Miren esta comidita para que la hagan. Es bien sencillita, pero bien fácil de hacerse. Y con una buena compañía. O sea, ya está más buena. Nos esperamos de ustedes. Los queremos bien mucho. Que Diosito los bendiga. Síganos mirando. ¡Gracias! Gracias.